Música Mi bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con la folla se arregla solito Mi chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con la folla se arregla solito Mi chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene para acá A que mi gallito con cual andará Se va para allá y se viene para acá A que mi gallito con cual andará Música 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 Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con la folla se arregla solito Mi chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito Cuando vuela para el otro lado Con la folla se arregla solito Mi chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene para acá A que mi gallito con cual andará Se va para allá y se viene para acá A que mi gallito con cual andará Música 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 El lucero que sale al oriente me ha visto besar a la joven que quiero A la joven que yo siempre espero saliendo el lucero en la cita de amor El lucero que sale al oriente me ha visto besar a la joven que quiero A la joven que yo siempre espero saliendo el lucero en la cita de amor El lucero que nace al oriente es testigo de nuestros amores El que sale la guerra sonriente, se termina la cita de amor El lucero que no se lo abierte, no se sirve de nuestros amores Cuando sale la guerra sonriente, se termina la cita de amor